Es momento de picar la noticia con el señor Enrique Villanueva, pero si se quieren mantener informados de todo lo que ocurre en México y el mundo, la mejor opción, ¿cuál es? Excelsior, periódico de la vida nacional. Excelsior, hola, hola, hola. ¿Qué haces con esta manota? Lo que pasa es que el Excelsior tiene información de primera mano. Ándale. Luego ya esa manota. Ah, está nomás por si me da convención en la espalda. Ah, en la espalda. Ahí nos vamos. Bravo, gracias, Manolo. Con esa manota hasta todo el cuerpo, ¿no? ¿Qué manota? Enrique, ¿qué nos traes hoy? ¿Cómo está? Espero que sean buenas. Tenemos de todo variadito, pero antes que nada, qué bueno que ya está con nosotros. Gracias, mi vida. Gracias. Qué gusto verlas. Iniciamos la semana. Bueno, pues ahora sí, ¿quieren saber quién es el presidente de Estados Unidos? ¡Biden! Exactamente. Este fin de semana, Biden se llevó al fin y al cabo los votos suficientes para ser elegido como el presidente de los Estados Unidos por los próximos cuatro años. Y además, otra buena noticia, Kamala Harris se convierte en la primer vicepresidenta, bueno, se convertiría a partir del 20 de enero en la primer vicepresidenta de Estados Unidos. Es de origen indú, ¿verdad? Indio. Indio, este... Ahí tiene otra nacionalidad. Primera mujer, guau. Y es la primera mujer y además, bueno, de color. Entonces, me gustó mucho una de las frases que dijo, soy la primera mujer, pero ojalá y esto sirva de ejemplo para todas las niñas que aquí hay posibilidades. Exactamente. Entonces, buenísimo. Bueno, obviamente en redes sociales el debate nos hizo esperar, sobre todo porque Donald Trump, bueno, no ha parado de tuitear. Bien dicen que cuando algo te da coraje no dejes que los enemigos se den cuenta. Y aquí, bueno, Donald Trump está que se lo lleva, ya saben ustedes. ¿Qué va a pasar? Van a ser días interesantes. Tienen hasta el 20 de enero para empezar a ver el periodo de transición en donde Celtic y Pioneer, que ahora son los nombres con los que van a ser conocidos por el servicio secreto, Biden y Kamala, van a tener que hacer esa transición de quién se queda, cuál va a ser su gabinete, sus acciones a tomar, etcétera, etcétera. Por lo pronto, para terminar, digamos que esta primera etapa hollywoodense de las elecciones, el discurso que se aventó en la noche fue impresionante. Y aquí les va una frase que me encantó. No sé si sea cierto, no sé si lo vaya a cumplir. Al fin y al cabo no nos olvidemos que son políticos, pero de que se escuchó bonita, se escuchó bonita. Dice, prometo ser un presidente que no busque dividir, sino uniforme. Quien no vea estados rojos o azules, sino Estados Unidos, y que trabajará con todo el corazón para ganarse la confianza de todo el pueblo. ¿Qué les parece? Lo adoro. Yo creo que sí. Y últimamente, o este fin de semana, lo que ha estado compartiendo la gente en redes sociales son todas las vivencias que ha tenido él como humano, ¿no? Todas esas pérdidas, haber perdido a su esposa en este accidente. Y a su hijita. A su hijita. A su hijita. Luego a su hijita. Luego a su hijita. Luego a su hijo de cáncer. Todo esto lo está humanizando mucho, ¿no? Exactamente. Porque la de base es el segundo presidente católico en Estados Unidos. El primero fue Kennedy. Y con estas frases, ¿saben qué? La verdad yo sí me ardió un poquito. ¿Con cuáles frases? Con la frase que les acabo de decir. ¿Y saben por qué? Porque pudimos haber sido los primeros. Pudimos haber sido los primeros de haber escuchado este tipo de frases que unieran a nuestro pueblo. Porque de verdad, estamos en todas las condiciones para poder tener un buen país. Tienen el Congreso, tienen la lana, tienen todo para... Nosotros tenemos todo para ganar. Ojalá nuestros próximos cuatro años realmente sean también para seguir uniendo a la población, no dividirnos y ponernos a trabajar. Ahí les dejo de tarea. Porque además también la oposición ya está diciendo, ah, ya ven que sí se puede hacer la transición en Estados Unidos. Aquí todavía no tenemos oposición, ¿eh? Porque aquí los únicos que estamos diciendo es que estarían pensando los vencidos, que los vamos a elegir porque este salió no como queríamos. Y ojo, estaría muy mal que siguiéramos escogiendo los que siguen porque son los menos malos. Aquí en Petit Comité me estaba comentando, Enrique, que el presidente Trump tiene hasta... El expresidente Trump... ¿Sigue siendo presidente? Tiene hasta el 20 de enero para dejar la Casa Blanca. Pero que mientras esté en la Casa Blanca, tiene una especie de fuero. No le pueden hacer nada. No le pueden poner una demanda. Y es que una vez que salga, hay varios tribunales que lo están esperando, sobre todo para que arregle sus cosas fiscales. Entonces, vamos a ver. Pero bueno, antes de lo que sigue, ¿qué les parece si vamos a platicar con uno de los héroes mexicanos que de verdad está marcando la diferencia en esta pandemia? Él es un doctor que, ante los pacientes que tienen miedo o que no tienen posibilidades de irse a un hospital por cosas de COVID, él está haciéndole de doctor a domicilio, está ayudando a ellos y en sus casas. Entonces, tenemos en la línea al doctor Gustavo Gutiérrez. Él es urgenciólogo que no solo utiliza la medicina, sino también utiliza el humor. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Oiga, pues cuéntenos, ¿de dónde salió esta capacidad y estas ganas de servir a los demás hasta la comodidad de su hogar? Pues fue algo muy curioso porque en el mes de julio, que se pone el pico de pandemia en la ciudad donde estoy, en Reynosa, yo salgo enfermo y por consiguiente me incapacito de los hospitales y no puedo trabajar, teniendo pacientes que me llamaban, familiares, etcétera, y no había camas en los hospitales, no había lugar para atenderlos. Entonces, pues me empiezo a ir a las casas a verlos, ¿sí? Con todo el miedo porque lo que se escucha se ve, pero me comendé a Dios y empecé a verlos, empecé a ver la enfermedad, cómo iba evolucionando, fui conociéndola y hasta ahorita yo creo que ya llevo, bueno, un buen número de pacientes que gracias a Dios y a los cuidados se han salido adelante. Unos 200, más o menos. ¿Y cómo lo contactan, doctor? O sea, usted ya obviamente tiene una agenda de pacientes, pero si hay alguien que los quiera contactar, ¿cómo le hacen? A través de mi página de Facebook y cuando uno se vuelve en una ciudad donde no tiene médicos que quieran atender pacientes y saben que en un lugar le están atendiendo, la información se comparte. Mi teléfono que era privado se volvió público y no parado de sonar, ¿verdad? Y así a través del teléfono he atendido por videollamadas en otras ciudades, en otros estados y hasta en otros países pacientes. Qué maravilla, doctor. ¿Qué le dicen su mujer y sus hijas? ¿No les da miedo? Sí, ya enfermamos todos aquí en casa y pues el miedo siempre me acompaña y está presente, ¿verdad? De volver a enfermar, pero en esta situación realmente el que sabe medicina es uno. No le puedes dejar la atención a otras personas que no saben de medicina. Es muy difícil aprenderla en una semana, en un curso y más entre una situación grave. Yo en mi especialidad soy urgenciólogo y llevo muchos años entrenando en pacientes graves. Entonces, pues es el momento de poder sacar nuestra vocación y ayudar a la gente. Y una preguntita, doctor. Ya cuando alguno de sus pacientes, esperemos no sea el caso o haya sido, se pone grave y necesita ser intubado, ahí sí obviamente ya no se queda en casa o también ya se tiene que ir al hospital. Pasó una cuestión. Yo creo que cuando los hospitales se vieron sobresaturados, lo que la gente veía en prensa es una cosa devastadora porque me la pasaba yo ya hablando, dando información de que tu familiar murió. Entonces, nosotros los mexicanos somos muy unidos con la familia, estamos acostumbrados a ayudar al enfermo y resulta que ya no lo ves, no lo escuchas, no lo sientes y nada más te hablamos y decimos que murió. Pues fue una situación no grata. Eso generó mucho miedo y la gente no quiere irse a los hospitales. Entonces, los pacientes que actualmente manejo me dicen, doctor, si yo me voy a morir, de morirme en el hospital solo, de morirme en mi casa con mi familia, me muero en mi casa. Oiga, doctor. ¿Sí? Quería decirle cómo le ayudamos, porque una de las cosas más fuertes que tienen ustedes, los médicos y las enfermeras y el servicio de salud, es que se está jugando la vida cada vez que entra en un servicio o usted cada vez que visita uno de los pacientes. Y yo creo que una de las peores cosas con las que se enfrentan es salir a la calle y ver a las personas que no están tomando las medidas necesarias. ¿Cómo nos unimos a ustedes? No necesitamos ser médicos para poner nuestro granito de arena. ¿Qué necesitamos hacer los mexicanos para tratar de que ustedes, no es que no curen a los pacientes, sino que cada vez tengan menos pacientes enfermos de COVID? Así es. Yo creo que lo que se ha vuelto ya tan repetitivo, el usar cubrebocas, o higiene de manos, mantener la distancia, no queremos que se enferme tanta gente al mismo tiempo. Somos pocos los médicos que hemos adquirido experiencia, que podemos manejar esta enfermedad o que hemos aprendido con ella, pero no nos damos abasto si me hablan 200 pacientes en un día. Y así como está un servidor, sé de muchos colegas que también lo están, no me alcanza el tiempo para contestar mensajes, para contestar llamadas. Y lo único que podemos hacer para poder dar una atención de calidad es que no se enferme mucha gente al mismo tiempo. Claro que sí. Pues ahí incluso estábamos viendo las fotografías, ahí estaba el doctor, cómo atendía a los pacientes. Yo quería hacerle un comentario, doctor. Dicen que en Cuba ningún médico y ninguna enfermera se han contagiado. Y ellos dicen que el truco es que ellos hacen gárgaras con un desinfectante cinco veces al día, porque el virus se aloja en la garganta primero, antes de bajarse a los pulmones. Entonces te lavas la garganta como con agua y jabón las manos, la garganta con un desinfectante, haces gárgaras y las escupes cinco veces al día. ¿Todavía está usted ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me oyó? Sí. ¿Y qué opina de desinfectarse la garganta? Bueno, es que como uso una mascarilla especial cuando entro yo con los pacientes con filtro, no he implementado esa cuestión. Sería interesante revisarla y ver qué tan efectiva puede ser. ¿Y por qué no? Estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo de todos y de todos lados. Entonces puede ser algo que funcione, hay que calarlo, ¿por qué no? Ok, ojalá no nos hace mal desinfectarnos la garganta. Pero bueno, vamos a averiguar con qué nos las vamos a desinfectar. Luego las personas han usado hasta clorotalina. Eso sí no es letal. Y sobre todo sé que ahí en casa hay que tener muy en cuenta. No es clorono, clisterine, todo lo que hemos usado oral B. Pero ¿sabe qué? También hay que tener mucho cuidado porque el doctor no nos va a dejar mentir. Cada uno de nosotros tiene unas cosas que le hacen bien y otras que le hacen mal. Entonces, antes que usted se unte, se ponga, se tome, lo que sea, consulte a los especialistas, consulte al médico, que él es el primero que les va a decir. Y como lo está haciendo el doctor, levanta el teléfono. Bueno, oiga, doctor, me dijo mi comadre que hiciera esto. ¿Usted qué opina? Pero bueno, doctor, muchísimas gracias y un aplauso para usted. Doctor Gustavo Gutiérrez, gracias. ¡Bravo! Este aplauso es para todo el personal médico, que se la han rifado, la verdad. Oigan, y bueno, hablando de solicitar ayudas y apoyo, necesitamos que nos ayuden a localizar a Amaya Akira Quino Jiménez, de 13 años de edad. Fue vista por última vez el 6 de noviembre del presente año en camino a San Simón Tulantongo. Esto es en Texcoco, Estado de México. Si la has visto, por favor, si tienes información que puede ayudar a encontrarla, comunícate al 55-22-02-2988. Y también necesitamos tu apoyo para localizar a Anaely Juárez, mexicano, de 15 años. Fue vista por última vez el 5 de noviembre de este presente año en la colonia Héroes de Churubusco, Alcaldía Iztapalapa. Por favor, si la has visto, tienes información, llama al 55-53-45-567. Ahí están las fotos, ahí están los números, la información. Sigamos haciendo todas estas alertas virales porque de verdad han hecho la diferencia. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Enrique. Gracias.